Y en más de la información local, en las colonias Belisario Domínguez, Lomas de Nogales II y la colonia Esperanza se trabaja a través de sindicatura municipal en la recuperación de propiedades que pueden servir como centros comunitarios tan necesario en los sectores mencionados para ampliar los programas de los talleres y el autoempleo. Nubia Naya amplía los detalles. Para ver en qué situación están los centros comunitarios, los edificios. Hay unos que se les habían prestado al Estado y otros se habían prestado a otras dependencias. Estamos viendo la manera de cómo recuperarlos. Hay unos que se quedaron abandonados y mucha gente los invadió. Entonces estamos viendo la situación de cómo están para su recuperación y poder empezar a trabajar en ellos. ¿En qué colonias es donde están ustedes trabajando ahorita? Ahorita nosotros estamos trabajando por recuperar el de la Esperanza, Lomas de Nogales II. Y me acabo de hablar con la síndico sobre unos en la calle Delicias, en la colonia Belisario Domínguez. ¿Esperan ustedes que este año quede ya activado esto? Esperemos que sí, la verdad, porque estamos trabajando muy duro desde el año pasado en su recuperación. Esperemos que este año se dé. Es un trámite muy largo, la verdad, y muy tedioso, pero seguimos trabajando en ello. ¿En lo que se refiere a lo que ya están haciendo con los cursos que están en las colonias y la gente está participando? Sí, mira, ahorita nosotros ya empezamos otra vez de lleno con los cursos en los centros hábitat. En los municipales ahí vamos caminando de nueva cuenta, se están reintegrando, pero ya están funcionando así en todos los centros comunitarios de nueva cuenta. Los invitamos para que acudan a los cursos, son totalmente gratuitos. En los hábitats se les da todo el material que requieren, nada más que tengan ganas de aprender un oficio nuevo y con mucho gusto los atendemos en los diferentes centros comunitarios. ¿Esperan ustedes que la gente siga participando? ¿Sí es mucho los que terminan, los que concluyen? Sí, la verdad, sí, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, han estado yéndonos. De hecho, nos están pidiendo que se alarguen más los cursos porque están muy interesados en ello. Y más ahorita lo que es tejido, repostería, todo por el tiempo están pidiendo esto.